Tengo un barco a veleros en el puerto de Almería No hay en el mundo otra barca más bonita que la mía Tengo un amor que me espera al arribar en mi velero Con mi cariño y mi barco yo lo envidio al mundo entero Mi barco a veleros, mi barco a veleros Como una paloma blanca cruza el mar, siempre ligero Mi amor y mi barco son lo que en el mundo más quiero Tengo un amor que es mi vida, tengo yo un barco a veleros Ya no me espera en el puerto el amor que yo tenía Más lágrimitas hechao que aguas tiene en la bahía Tú te has marchado de mi vera, yo de penitas me muero Ya no me queda en mi vida más que mi barco a veleros Mi barco a veleros, mi barco a veleros Como una paloma blanca cruza el mar, siempre ligero Mi amor lo mataste tú, con tu cara el trisionero Ya no me queda en el mundo más que mi barco a veleros Mi amor lo mataste tú, con tu cara el trisionero Ya no me queda en el mundo más que mi barco a veleros Ya no me queda en el mundo más que mi barco a veleros Ya no me queda en el mundo más que mi barco a veleros Ya no me queda en el mundo más Y ya no me quedemar Esta es la dis Oriente La